¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Si ya frecuentan este canal sabrán que todo el tiempo estoy buscando tiendas padres para comprar en línea, para comprar ropa o cositas o accesorios y todo. Porque de repente no está tan padre que todo el mundo trae lo mismo de tiendas como Zara o H&M que amo con todo el corazón. Pero también está padre diversificarle un poquito y tener otro tipo de prendas. Hoy voy a enseñarles una tienda que descubrí hace mucho que se llama Zaful, pero solo tenían ropa de mujer. Yo encontré Zaful porque mi amiga Lilia Cortés, si nos siguen, es una youtuber muy cool de maquillaje y de moda y estilo de vida que deberían seguirla. Es una buena inversión. Pero el punto es que Lilia subía hauls con ropa de Zaful y yo decía que moral está súper padre porque casi todas las tiendas asiáticas tienen lo mismo pero Zaful no. Zaful tenía cosas diferentes y a muy buenos precios y me metí porque dije, ah, pues si tienen ropa padre de mujer deben tener ropa padre de hombre también. Y no, no tenían ropa de hombre entonces fue como, ah, decepción. Pero hace poquitito estaba checando en Instagram y ven que si vas como deslizando te salen publicaciones pagadas y me salió algo de Zaful con ropa de hombre. Y ya me metí a checar su página y en efecto ahora tienen ropa de hombre. Para este video lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar cómo está el sitio de Zaful, cómo pueden hacer sus compras ahí, algunas cositas que me han gustado. Y lo quise hacer justo ahora antes de comprar las cosas y de enseñárselas todas en un haul porque tienen promociones padres para estos días. Entonces sí, chequemos juntos Zaful y veamos qué cosas padres tienen. Les voy a ir contando en cuanto yo desaparezca de aquí para que puedan ver cómo se ve el sitio. Y antes de hacer eso, si no están suscritos al canal, denle click, tap, lo que quieran al botón de suscribirse para que no se pierda ninguno de mis videos. Ahora sí, vámonos a Zaful. Y bueno, vamos a meternos a Zaful.com. Y la página de inicio se ve así. Ahorita tienen una promoción que se llama Global Shopping Festival, que es la venta como del 11-11. Y tiene cosas bastante padres. No se asusten si ven que todo es como muy de mujer aquí. Porque a pesar de que tienen ropa muy padre de mujer, nosotros vamos a ir a la sección de hombre. Tiene aquí todas las secciones así de partes de arriba, partes de abajo, trajes de baño, ropa interior, zapatos, accesorios y cositas. Y acá te ponen también en lo principal como varias de las prendas más populares o las que acaban de llegar y todo eso. Lo que yo hago acá en Zaful es que pongo el precio de lo más barato a lo más caro. Y de hecho acabo de ver acá que lo podemos poner en pesos mexicanos. Podemos poner la página en español. Pero chequen por ejemplo, una subadera, 197 pesos. No son cosas baratísimas, pero son cosas bastante accesibles yo diría. Y que son diseños padres, eso me gusta. Por ejemplo, esta chamarra también está muy padre. Este saco, estos tenis están muy cool. Digamos que vamos a comprar este suete. Y aquí podemos ver todos los colores que hay. Hay un chorro de colores. Este se me hace bonito. Y acá están las tallas. Aquí dice una large corresponde a una 36. Que esto es como un small. Veimos en large. Vamos a poner, agregar a la bolsa. Y digamos, si esto fuera todo lo que quisiéramos comprar, pues ya nos iríamos. Puedes pagar con Paypal. O puedes pagar con tarjetas. O puedes pagar con Western Union. O en el Oxxo. Eso es una maravilla. Yo nunca he hecho un pago en el Oxxo. Pero si ustedes saben qué tal está eso, déjenmelo en un comentario. Y pueden ver que hay varias cositas acá también. Por ejemplo, en niñas hay ropa muy, muy, muy bonita. O sea, digamos, los vestidos creo que es lo que más le vi a mi amiga Lilia, como les contaba. Chequen estos vestidos, están súper padres. Y chequen los precios. 385, 237, 177. Hay cosas muy bonitas. No solo amigos hombres, mis mejores amigas también pueden comprar en Zaful. Y ahorita también vamos a ver esto de el Festival Global de Compras. La venta de 11.11. Que chequen. Tiene varias promociones por acá. Que aquí dice, de el 26 de octubre al 9 de noviembre hasta 100 dólares de descuento. 10 al 13 de noviembre envío gratis. En el Black Friday, gana pedido gratis o envío gratis, que supongo que es como una ruleta. Y el Cyber Monday, igual, regalos y envío gratis. Todos están aquí como por fechas. Entonces, sí, yo estaré regresando a Zaful para su Festival Global de Compras en estos días. Y ya les enseñaré más adelante en un video qué tal estuvo. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle manita arriba, olvido. Significa el mundo para mí. ¿Qué les parece Zaful? Déjenmelo en un comentario. Creo que hay muchas cosas padres. Creo que hay cosas a muy buenos precios. Me gusta que las cosas más caras realmente no son tan, tan, tan caras como en una tienda normal física. Muy, muy pronto les voy a tener un video donde lleguen las compritas que haré en Zaful. Y les enseñaré todo en un haul. Para que veamos qué onda con tallas, qué onda con colores. Si las cosas se parecen a cómo están en las fotos o no. Pero eso vendrá un poquititito más adelante. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en todos lados, todo el tiempo posteando cosas. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Los links están en la cajita de descripción. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Tienen cosas padres, espero que les gusten. Y espero que se unan a esta bonita familia. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Chau.